Vamos a continuar luchando aquí, vamos a continuar luchando, igual compro un algo, porque tengo todos bastante tocaditos, a ver que tengo por aquí, de pociones, tengo 15 pociones, pues vamos a usar alguna. Y el machop. Vamos a darle otra machop, no le curamos de todo y ya está. Pero vamos a seguir intentándolo. Mira, vamos a por este. Y ya está. Un Mr. Mine. Bronzor. Vale. Vamos a hacerle vendetta. Relevo. ¿A quién, a quién, a quién? ¿Eh? ¿A otro Mr. Mine? ¿Cuántos Pokémon tiene? Tiene tres Mr. Mine. Este, me estás diciendo eso. Vamos a hacerle un girobola. Imitación. Levitación. Vale. Girobola. Vale. Nivel 20. No tengo ataques para hacerle, porque... La vendetta yo creo que no. Bueno, vamos a intentarlo a vendettas. A ver si me hace daño. Copión. Girobola. Espero que no me quite mucho. No. No me quita mucho. Y vendetta sí que le puede hacer más daño esta vez. Porque como me ha hecho daño primero, efectivamente. Debilitado. Genial, genial, genial. Vale. Meditate sube de nivel. Así que genial. Voy a seguir, porque coja un poquito más de experiencia. Voy a hacer otra vendetta. A ver, otra vendettita. Imitación. Se pone la levitación. Vale. No le quita mucho. Y a ver si me hace algo de daño. Copión. Vendetta. Usa vendetta. Me quita un poquito más que el otro, porque es súper eficaz. Pero ahora le hago el doble de daño. Pero aún así no me llega. Me tiene que hacer otra... Ha fallado. Le hago vendetta. Y le mataré de esta otra vez. No me importa, yo iba a hacer vendetta. Y le mato. Vale. Perfecto. No me quedan apenas vendettas. Subimos de nivel. ¿Quieres aprender un ataque? Dime que sí. No, no quiere... No quiere aprender. Voy a dejarlo para que coja... Nivelón. Y dos vendettas me quedan. Vamos a hacerle un rayo confuso. Ah, solo... Claro. El otra vez. Cambia fuerza. Ataque especial. Pues... No sé si me has hecho bien. Hazme algo de... Vale. Le hago el doble de daño. Pero creo que aún así no me da para matarle. Super eficaz. No me da para matarle. Ya no puedo tal. Vamos a hacerle rayo confuso. Ha usado vendetta otra vez. Es super eficaz. Rayo confuso. Y como me haga los tres con este va a ser espectacular. Voy a hacerle otro rayo confuso. Que se haga daño a sí mismo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Rayo confuso. Que se haga daño a sí mismo. No se puede dejar de confundir en un turno, tío. Me parece vergonzoso. La verdad. Se hace daño a sí mismo y se mata. Buah. Me acabo de bajar al equipo entero de Mr. Mine con Bronzor. Con muy pocos ataques. Vale. Ya la dos va a subir de nivel en breve. Pero tampoco lo quiero quitar ya. A ver. Vamos a quitar a Bronzor de primero. Viendo lo que tienen. A ver. Vamos a quitar a Yara 2. No quería quitarlo ya, pero creo que va a ser lo más adecuado. Un Pachirisu subo. No, vamos a poner a este. Es que Machop también está... Va, mira. Que le den. Dejo a Yara 2. Y punto. Y voy a meter a Grotle. Ya que empiecen a subir a nivel 27, pues que suban a nivel 27. No pasa nada. Pero bueno. Vamos a intentar subir a Meditite y a Bronzor. Mientras esto. Y ya está. Me temo que no nos queda que esperar a que se encuentren mejor. Vale. Lo de... Hay que hacer... Darle las medicinas, ¿no? Algunos de nuestros clientes son tipos duros de pelear. No les haga escasa y descanso un rato. ¿Y cómo descanso? Pues va siendo hora de subir de nivelón. Esta. No, no nos habíamos enfrentado a ella. Creadora novata, pero voy a forzar mucho. ¿Y quién tengo de primero? ¿Os tengo? ¿Quién tengo de primero? Ni me acuerdo, tío. Clefa. A ver qué saco yo. Y ahora dos. Vale. Un triturar. Tiene tres. Ese era a nivel 19. 20. A ver. 19. Cascada. Y listo. ¿He dicho triturar? Cascada, cascada. Ahí está. Y punto pelota. No hay más. Papini. 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 De varios palmeos me lo bajaré. Está a nivel 19. Ah, mira, no. Que suba llorados a nivel 27 y ya está. Cascada. Ah, nivel 18. Es que... Happiness es normal. No pude haber... Con palmeos. Yo creo que con uno o dos. Nivel 27. Meditate sube. Y vamos a por el combate doble de allí. Clefairy. Nada. Vamos a seguir. Ahí está. Cascada. Si ya tiene... Tengo que levelear. Pues leveleo. No es cosa mía. Vamos a por el combate doble. Casi no me quedo... Atrás con nada. Necesito la bici. A ver. Es que igual... Vamos al Zubat. Venga. Pero no de primeras. Es que me gustaría... Curar, la verdad. Y... Es que Bronson no tiene ataques. Vamos a ver con Meditate y con... Y tengo que... Usar la bici. Ahí está. Vale. Vamos a combatir. Ahí está. Claro que sí. Combatamos. Gemelas Sol y Luna. Pikachu y Clefairy. Pikachu. Meditate y... Grotle. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Confusión. Que pesa poco. Vamos a hacerle... Palmeo al Pikachu. Y... Ojo afilada. A los dos. No me hace nada. Hoja afilada. Casi me los bajo. Palmeo al Pikachu y le mata. Genial. Zubat. Sube de nivel. Voz cautivadora. A los dos. Joder. Super eficaz a Meditate. Vamos a hacerle Confusión. Y... Es que... Hoja afilada. Ya está. Le mata a Don. Hoja afilada. Así que... Da igual. Si corrayo. Uf. Que bueno si corrayo. Eh... Pues por Confusión, ¿no? Directamente. Vamos a quitarle Confusión. Sí. 65. Y tiene de 50. Pensé que Confusión tenía menos, ¿eh? La verdad. No os voy a engañar. Ahí estamos. Ahí estamos. Tururum, 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 tururum. Vamos a quitar la bici, que es un coñazo. ¿Qué nos dice este? Mira cómo brilla el pelo de mis Pokémon. El pelo de mis Pokémon. Ojito. ¿O qué? ¿Qué Pokémon tienes? Un Pichu. Me va a fastidiar el Pichu. Con la electricidad estática. Voy a hacerle Psicorrayo. Así no me paraliza. ¿Eh? ¿Qué es esto? Camaradería. ¿Qué hace? ¿Me baja? El ataque. Bueno. Estoy con ataque especial, así que ni tan mal. Zubat sube de nivel. Japini. Pues seguimos. Japini tiene que ser de fácil matar. Súper eficaz con Palmeo. No creo que pese mucho. Palmeo. Nivel 17. Contemos con ese punto también. Bronsor sube de nivel. Genial. Nivel 23. Pikachu. Continuamos. Vamos a hacerle un Psicorrayo. Uf. Pues no sé si le mataré yo o me matará él. No sé si me terminará matando él. Monflete estático. Me va a paralizar. No me puedo mover. Qué rabia, tío. Me la juego. Vamos a darle un Palmeo. Doble equipo. Nada. Pues vamos a cambiar. Porque si no. Vamos a estar fastidiados. Vamos a sacar a Grotle. Y ya está. Oflete estático. Me paraliza. No es muy eficaz. Me lo paraliza igualmente. A un siendo tipo planta. Pues nada. Hoja afilada. Que es más potente. Y listo. Sube de nivel. Al nivel 27. Grotle. Sube Zubat. Mega Gotar. Interesante. Vamos a ver. Tengo más ataque físico que ataque especial. Pero aún así. Es que quita 40, tío. Voy a quitar follaje. Por si alguna vez me tengo que recuperar un poquito o tal. Pero... Porque tengo hoja afilada. Que si no... Qué rabia el Mega Gotar. Qué poco... No es un Mega. Deberían hacer un Super Mega Gotar y un Mega Gotar. Y el Mega Gotar que quite un mínimo de 80. Algo así. ¿No? Tarea lógico. Vale. Super Bowl. Qué bien me vendría antes la Super Bowl. Vale. Por aquí... Hay algo. No hay nada. Vale. Ruta 215. Lloviendo. ¿Por qué de repente se pone a llover? Aquí no. Pero aquí sí. Ay. Qué rabia. Vale. No, no quiero untar mierda. Ahora. Ahora te vas a esperar. ¿Quién tengo de primeros? Tengo a Meditate paralizado. Vamos a poner al Machop. Porque el Grotle también paralizado no me interesa. Vale. Aunque puedo... Quitar a Grotle. Quitar a Grotle. Y meto... Vamos a meter a Luxio. Vamos a meter a Luxio. A ver este. Busca tesoros. Ganando Tatei conseguiré el de hoy. A ver si eres capaz, amigo. Curro. Currito. Saca a Bronson. Yo tengo a Machop. A ver. Está lloviendo. Somos los dos super lentos, ¿eh? Vamos a darle de tiro vital. Confusión. Me hace mucho daño. Tiro vital. Y puntapié. Vale. Perfecto. 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 Machop sube a nivel 27. Igual ahora lo cambio, ¿eh? Sieldon. Buah. No tengo nada bueno contra Sieldon. No tengo nada bueno. Es que Zubat no lo puedo sacar. Buah. Como no le haga mordisco. Vamos a ir con este mientras tanto. Pero Sieldon... Pero Sieldon... Voy a hacerle primero un desarme por si lleva algo encima. No creo que le haga mucho. Mofa. Me ha dejado engañar. Me ha dejado engañar. ¿Será más rápido? No, he sido yo más rápido. Vamos a hacerle puntapié. Vale. Ah, es roca. Yo pensé que era tierra. Por eso decía que no tenía nada bueno. Pensé que era tierra. Vale. Meditate sube. Anil 21. Vale. Pues nada. Vamos a... Guardar. Que llevo bastante sin guardar. Y... Vamos a cambiar de... Vamos a quitar a Machop. Vamos a ir haciendo las rotaciones. Estipuladas por el conjunto. Vamos a poner a... Esta Arabia. Un Ether. Podría usarlo ahora, la verdad. Pues nada. Si no quieres luchar, amigo. Pues no... No luches. ¿Y este qué? Así es como vendetan. Los comates, pero... Si se trasladara a la vida real, jamás se podría... Se pondría fin a los conflictos. MT. 66, que entiendo que es vendetta. Por lo que me acabo de hablar. Mira. Un tarro de miel. Así por la carita. Así que... Genial. Vale. A ver. Voy a luchar contra este. Pokémon tipos lucha. Y... Tengo hasta Arabia. Así que perfecto. Un Pokémon. El Karateka. Uf. Croagoon. Lucha veneno. Siempre me da mucho por saco este Pokémon. Es de esos que... Siempre... Ojito, eh. Le hacemos intimidación. Que viene guay. Anticipación. Ataque ala. Mira, sin quererlo. Tengo ahí... El super eficaz. Nivel 25, eh. Este Croagoon. Nivel 25. Zubat nivel 15. No es mucho, pero bueno. Colmillo veneno. Me gusta colmillo veneno. A ver. Eh... Supersónico me gusta impresionar. Es que... Vamos a quitar impresionar. Me parece a mí. Porque mal de ojo puede estar guay. Y este no quita mucho, pero... Eh... Vamos a quitar... Impresionar. Venga. Si es un Pokémon que ahora mismo los tengo para no levelear mucho a los otros. Tampoco pasa nada. Tum tururum 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 tururum. 900. Joder, que poco. En comparación con lo que me han dado otros. Se puede cortar. Vidoff, ayúdame. Vale. Quiero volver hacia atrás. Así que vamos a intentar no caernos. Karateka, Yago. Saca Meditite. Así que perfecto. Tururum tururum tururum. Intimidamos. Así que genial. Ataque Ana. Tiene tres. Vale. No me he fijado. Amago y me golpea. Crítico. Qué rabia, tío. Te he matado de una. Tiene nivel 23, eh. Al final, igual no estoy extra leveleando tanto, eh. Visto lo visto. Va a sacar a Machop. Sigo con el mismo. Machop es más lento que nosotros, 100%. Así que guay. Nivel 22. Nos lo bajamos de uno. Machop no nos va a dar muchos puntos de experiencia, pero bueno. Y otro Meditite. Tampoco nos va a dar muchos puntos de experiencia, pero lo estamos haciendo bien. Vale. Detección. Y... Se está protegiendo. Ataque Ana. Se protege. Vale. Vale. Amago. Me golpea. No me hagas crítico. Vale. Perfecto. Y nivel 21. Bueno. Ha ido bajando el nivel. Turun 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 turun. Vale. Vamos a coger la Pokebola. 756. Aquí. Tabla fuerte. Pues mira. Para un Pokémon... Tablas. Mente la tabla fuerte en objetos varios. Vale. Vamos a ver qué Pokémon me sale de aquí. No me sale ninguno. Pues... Aquí. ¿Qué? ¿Qué me sale por aquí? Estos... ¿Por unas vallas te hacen cortar? No entiendo nada. Un Asmelok. Y vamos a continuar. Ahí está. Continuamos. Vamos a coger este objeto. Cápsula de protección X. Y a ver qué me hacen cortar por aquí. ¿Esto qué es? ¿Para evitar la hierba alta o qué? Tiene pinta, ¿no? Ah, es otro Karateka. Así que perfecto. ¿Será tipo lucha el siguiente? No me lo sé. Karagún. Karagún. Perfecto con... ...Esta Arabia. Que nos va a venir espectacular, eh. Karagún. Tiene anticipación. Se ha estremecido. Súper eficaz este ataque y ala. Nivel 21. Vale. A ver, entiendo que me sacará todos. Meditite. Machop. Karagún. Sube nivel 16. Y Esteravia en el siguiente va a subir a nivel 27. Pero en este caso no lo voy a quitar. Porque si me están saliendo todo Karatekas, pues me viene muy bien. ¿Qué quieres que te digan? Toto no soy. Si sube a nivel 28 al final, pues sube a nivel 28. ¿Qué quieres que te diga? Ataque ala. Estabas teniendo al amago, eh. Crítico. Bueno, te mataba igual. ¿Y a quién me vas a sacar? Nivel 27, estaba claro. Machop. Pues. Súper ataque ala. Ahí está. Perfecto. Machopito. Machopito, que te pito. Vale. Karateka. Naocet. Te vas a casa. 792. Estos Karatekas no me están dando mucho. Estos puntos, eh. A ver. Vamos a coger esto. Onda Ball, tío. Onda Ball, tío. ¿Es buena? ¿O es la que paraliza? Tengo que ir para abajo. Pues vamos a ver qué hay ahí arriba. Un Pokémoncito. Geodude. ¿Un Geodude ahora? Podría salir Shiny, ¿no? Un Geodude. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hay que me viene un estornudo. Nivel 20. El nuestro está bastante más bajito que nivel 20. A ver, aquí hay un objeto o no. No hay ningún objeto, ni siquiera. Qué rabia, ¿no? A ver. Vamos por aquí. A ver. Quiero el objeto, así que... Cura total. Perfecto. La cura total. Vamos a enfrentarnos a este. Que no nos viene mal. Ah, que es doble. Pues no sé quién tengo de segundo. Ah, bueno. Tengo a Luxio. Así que guay. Vale. Tienen cuatro Pokémon. Monferno. Pues voy a ir primero a por Monferno, ¿eh? Creo yo. Vamos a atacar a... Ritmo propio. Intimidación. Vale. Voy a ir a por Monferno. Que yo creo que será más... Tal. Doble. Intimidación. Es una recomendación buenísima esta para... Pues sí que tengo, bueno... A ver, ¿le mataremos de una? Claro, es tipo lucha, Monferno. No me había dado cuenta de eso. Me la voy a jugar. Yo creo que le va a matar de una. Vamos allá. Debilitado, Monferno. Le mata de una. Así que genialítico. Too bad, Meditate y Bronzor. Sube de nivel Bronzor. Ya nivel 24, ¿eh? Poquita broma. Poquita broma en nuestro equipo. Velo Sagrado. ¿Qué hace Velo Sagrado? Es proteger, ¿no? A ver. Velo Sagrado. Escudo de problema. Estado como sueño parálisis durante 5 turnos. Hombre, estaría interesante para VGC, pero no quiero. No lo quiero. Yara 2. Ojito con Yara 2, ¿eh? Pues nada. Nos intimida. Eso no me ha gustado. Ataqueala al Glameo. Y el Chispa al Yara 2. Le mata de una. Golpe crítico. Eso influye en que le mata de una. Si es crítico, es lógico. Luxio nivel 27 también. Y vamos allá con una Chispita. Le mata de una. Y les queda solo un Pokémon, creo, ¿eh? Les queda solo un Pokémon. Si no recuerdo mal, Cadabra. Menos mal que son los dos contra Cadabra. Porque me están tocando un poco la moral los... Los abras en este juego, ¿eh? Porque ojito con ellos. Psicorrayo. No me mates a Staravia. No me mates a Staravia. Amigo. Staravia nivel 28. ¿Qué os dije antes? ¿Golpe aéreo? Pues oye. Golpe aéreo. El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. Tiene la misma potencia. Pero vamos a quitar doble equipo. O ataque rápido. Vamos a quitar pelacaje. Venga. Porque doble equipo... Por el que dirán. Nunca se sabe. Al final tengo ataque rápido. Si aún tuviese un algo... Zubat nivel 18. Entrenador aguay. Hasta luego, Bosco. Has aprendido algo nuevo, ¿eh? ¿Qué me sorprendéis aquí con ataque de Star? ¡Ango! Vaya, Ango. Vaya, Wiki. Wiki, Wiki. No quiero plantar nada. ¿Me arrepentiré en algún momento? Pues no lo sé. A ver, llegamos aquí ya. Iba a dirigirme a Pueblo Kaelestis. Pero varios Pokémon obstaculizan el camino. Lo sé. Necesito una medicina. Ciudad Rocabelo. Vale. Vamos a guardar. Porque aquí me temo... Me temo que va a aparecer mi amigo Leoncio. Y yo quiero curar primero. Eh, tú, sí, tú. Este almacén de Galaxia no es un patio de recreo para niños. Ah, que no puedo entrar. ¿Y esto qué? ¿Hay algo por aquí? Una miniseta, mira. Cómo mola. Me voy encontrando por aquí objetos, dándole a la A. Me gusta ir dándole a la A por eso. Por aquí hay otra miniseta. A ver. ¿Cómo llego al centro Pokémon? ¿Qué hay aquí? Hay una chica. Tío, ¿cuándo me dan en trepas rocas? No tengo trepas rocas, ¿verdad? A ver. Esto tiene que estar aquí por algo. ¿Qué hay aquí? Pues no, no hay nada. Nos faltan piedras. No, nos faltan piedras hasta tenemos meteoritos. Aunque no viene a cuento, toma unas MT. Unas MT-63. ¿Qué es esto? Maquinación. Aumenta el ataque especial. Una barbaridad. Cambiado de tema. Espero que disfrutes de la visita a Rocavela. No, Mayar. No me digas que combate. No me digas que combate. ¿Qué hago yo aquí? Pues he venido al centro comercial. Y bueno, también estoy trabajando en la Pokédex y eso. En fin, te veo luego. Vale. No quiero ir a curar. ¿Dónde está el centro Pokémon aquí? Amigos míos. ¿Tú qué quieres? Tenemos una máquina técnica que permite enseñar movimiento a vuelo. Te he dicho que la usaré... ¿Eh? Ah, en el almacén. ¿Esto qué es? Tienda... Metro. ¿Ese qué? Reparciendo estilo. No quiero comprar nada de esto. A ver, ¿estos meteoritos qué? Aquí yo creo que también era algo, ¿no? Misterioso meteorito que cayó del cielo. Vale. Pues nada. Aquí no hay nada. Y en este... Y en este hay algo. Metrónomo. Vale. Genial y maravilloso. Aquí está. Vale. A ver, a ver, a ver. Bienvenidos al centro Pokémon. Que descanse por completo. Gracias. Espero volver a verte. A ver, este... Nada inofensiva. Ni los adultos. Si utilizas vuelo puedes trasladarte. Ya lo sé. Tengo que... Cuando tenga vuelo... Creo que lo primero... A ver. Vamos a poner ya el equipo Pokémon. Porque... No me he fijado... De qué tipo es el Pokémon. El gimnasio. Están curados, eh. Los metes, los sacas. Están curados. Llego por aquí al centro comercial. Sí. ¿Y en qué planta será la de las Pokéball? ¿Me vendes aquí...? ¿Puedes añadirte gratis en la aplicación Contador? ¿Te interesa? Sí. No sé para qué sirve la aplicación Contador, pero... Puede usarse para contar hasta... Vale. No sé para qué quiero esto. Proteína de estas... No estaría mal. Drogainas de estas... Son caras, eh. Comprar velocidad. No me interesa. ¿Y tú qué vendes? ¿Para qué el ataque de dejo este blanco? Vale. Pues... Muy bien. Aquí venden super bolas, veloz bolas y destoque. No puedo ayudarte. Comprar... Emmet. ¡Uf! Llamarada. Ojito. Llamarada. Trueno. Ventisca. Onda certera. ¿Otro lanzallamas? Ah, llamarada y lanzallamas. Rayo. Rayo... Me va a caer una. Sí. Y un lanzallamas también. Rayo hielo también. Es que... No sabe Peter Mason. Rayo solar... Pero... Uf... El primer turno psíquico, por supuesto. Estoy aquí dejando... Brillo mágico. Hombre. Brillo mágico. Ataque tipo hada. Me viene bien. Me viene muy bien. Eh... Giro bola ya tengo con bronzor. Eh... Giga impacto. Tiene que descansar un turno. Me gusta menos. Descansar también un turno. Vale. Ya hemos gastado bastante. A ver. Cojo los que aciertan seguro. Punta pie. Terratemblor no está mal, eh. Sacudida. Terratemblor no está mal. A ver. Ida y vuelta. No está mal. Tipo bicho. No tengo nada tipo bicho para los psíquicos. Falso tortazo no está mal para capturar. No sé quién se lo puedo enseñar. Descanso no está mal. Se duerme. Es lo único. Procesión no estaría mal. Velo sagrado. Reflejo. Pantalla luz. Sustituto. Aguante. Avivar. Danza espada no estaría mal. Y destello. Vale. A ver este que me dice. Mache. Le pedí que me enviara un machoque pero me llegó otro. ¿Qué pasa si llevo? Falso tortazo. Vale. ¿Qué pasa si traigo un machoque? Me lo cambia y recibo un Machamp. Ese chico aún no tiene ningún Pokémon así que pretende entrenar a su sombra. ¿De quién hablas? ¿Para qué sirve una peana? Voy a comprar peanas. ¿Para el kit de explorador? Bueno pues. No voy a rayarme mucho. A ver en qué puedo ayudarte. Me gustaría comprar peana. Ay mira. Esto pasó. Oye. Va a ser abajo de todo ¿verdad? Lanzar una veloz bola enseguida. Quiero. ¿Qué me recomiendas? Las peanas se venden como rosquillas últimamente. Y aquí ya ni me venden. A ver. Máquina expendedora. ¿Quieres comprar? Aquí había que comprar una de cada ¿no? Aquí había algo. ¡Eh! ¡Joder mierda! Otra cosa. Aquí me suena que si se lo dabas a alguien una de cada me suena de Folagor. Te regalaban un Pokémon. ¿Qué quieres comprar? Pues una limonada. Vale. A ver. Déjame que te regale una Tox Estrella. Oye. Pues perfecto. Yo te los regalos. Si un Pokémon no lleva ningún objeto. Eh. Golpea a otro que lleve una Tox Estrella. Si un Pokémon que no lleva ningún objeto. Golpea a otro. Que lleve una Tox Estrella. Esta se adhiere a él. Y lo debilita poco a poco. A ver. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto un par de hombre tono charlando animadamente? Joder. Pensé que me ibas a regalar otra cosa. Oye. ¿Y abajo de todo qué pasa? ¿Es cuando...? Bueno. Muchas gracias por nuestro establecimiento. ¿Qué plantas deseo ir? Estoy en la cuarta. Pues a la baja. Medicinas y objetos imprescindibles para la aventura. A ver si... Con esto no he hablado. Joder. A ver. Poción, superpoción, hiperpoción. Comprar... Super... ¿Ultrabolas? ¿Pero cómo ultrabolas ya? Tío. Pues me llevo... Cuarenta. Ultrabolas. No entiendo nada, tío. Te lo prometo, ¿eh? No puedo entender nada. ¿Qué te interesa? Toma tres sellos. ¿Vale? No entiendo nada, tío. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Vale. Eh... Ah, pero... ¿Tenía velozbolas? No me he fijado. He visto las ultrabolas y me he cegado. No. No tiene... velozbolas. Vale. Me he comprado un Parasol Lomo. Vale. Raga de lo Mananti. Imbatibles. Años luz. Vale. He comprado unas cuantas MT's. Vamos a ver de qué es el... El gimnasio. Primero de todo. Qué rollazo llegar desde... A ver, estos. Estoy buscando mi lupa. Uf, mi lupa. Dame una lupa. Por aquí hay una lupa. De qué es este gimnasio. Tipo lucha. A ver. Este que me dice. ¿Qué tal joven promesa? Líder de gimnasio del Pokémon tipo lucha. Tipo... El terror de los de tipo normal. Aunque... Entre tú y yo. Brega me confesó. Que con Pokémon tipo volador psíquico o hada podría verse en apuros. Lo sé. Tengo a esta Arabia. Eh... Datos. Este... Que... Tengo cabezazo zen y confusión. Ni tan mal. No sé si... Lo usaré mucho o no. Vale. Y... Vamos a quitar el huevo. Meditate. Moverte. Porque también me vas a venir bien. Y este que... Hipnosis. Girobola. Mmm. A este le voy a tener que enseñar. Eh... No sé que me vendrá mejor. Si Grotle... O Luxio. Vamos a quitar a... Grotle. Porque ya la dos yo creo que así que me puede venir bien. Vale. Ahora vamos. Bolsa. Emetes. ¿Dónde están? Emete. Avivar. Nada. Golpe roca. Nada. Trampa rocas. Bueno. Trampa rocas. No estaría mal del todo. Tumba roca. Semilladora. Corte. Hierbalazo. Ladrón. Mofa. Doble equipo. Ala de acero. Ala de acero. Es que en verdad es acero. Pero bueno. Ala de acero. No se lo enseño. No se lo enseño. Sí. Por doble equipo. A lo mejor se lo puedo quitar. O ataque rápido. Pero es que ataque rápido si tiene prioridad me puede venir bien. Que no estamos en VGC. Perfecto. Aprendido. Ala de acero. Unta pie. Fuerza. Respiro. Uf. Es verdad. Aquí tengo respiro con este. ¿Y qué le quito? Un golpe aéreo. Y ataque y ala. Es que son lo mismo. Pues le voy a quitar ataque rápido. Y ya está. Tengo tres. No me vienen nada mal. Qué pena que Gerardos no lo puedo aprender. Vendetta. Onda voltio. Ataque muy rápido. Ineludible. Ah bueno. Que no tengo aluxo. Maquinación. Nada. Rayo. ¿Puedo aprender Rayo Gerardos? Danza llamas también. Rayo hielo. ¿En serio? ¿Puedo aprender Rayo hielo? Bueno. Ah no. Rayo hielo. Sí. Sí que sabía. Pero los otros dos. Psíquico. Igual tengo que aprender. Enseñar psíquico. A Bronsor. Igual tengo que comprar otro psíquico. Le quito hipnosis. No. Igual le quito vendetta. No. Rayo confuso. Venga. Le voy a quitar Rayo confuso. Vamos a meterle psíquico. Pues igual compro más psíquicos. Terra temblor. Terra temblor también puede. Ida y vuelta. Y falso tortazo. Vale. Vamos a comprar más psíquicos. Sé que... A ver. Bronsor no debería. De primeras. Pero voy a comprar... Nada, mira. Voy de primeras ya a por psíquicos. Que me vienen bien para todos los Pokémon. ¿Qué quieres que te diga? Y quien diga lo contrario. Miente. Vamos a comprar psíquicos. Aquí. No sabe Perry. Estaban en la... Tres, creo. No. De hecho, creo que estaban en la dos. Segunda planta. Máquinas técnicas para fortalecer Pokémon. Perfecto. Pues me vas a dar dos psíquicos. Creo que lo tenía esta. Una noventisca, rayo, rayo... Psíquico. Pues me vas a dar... Tres. Pues si acaso cambia alguno. Pero para este gimnasio me van a venir. Espectacular. Vale. Vamos a enseñárselas ya. Es que... Lo sabe todo el mundo. Psíquico. A este le vamos a quitar confusión. Que sí. Quiero enseñárselo. Confusión. Porque ya tenemos... Ya tenemos cabezazo zen. Así que guay. Usar a meditite. Que a lo mejor lo aprendes más adelante. Puede ser. Pero me vienen bien ya. ¿Sabes? Psíquico 90. Tenemos psico rayo aquí. Igual le quito patada baja. Vamos a quitarle patada baja. Creo yo. No. Aguante. Venga. Le quito aguante. Venga. Ya está. Vale. Fuera. Guardar. Lo sabe todo el mundo. Sé que no debo ir con bronzer. Porque al final es tipo cero. Y el tipo lucha pues... Le da ahí bien. Pero... ¿A qué planta deseas ir? Pues... A la planta baja. Medicinas. Me he gastado 89.000. Porque dólares, eh. 89.000 prácticamente me he gastado. Pero bueno. Cosas que pasan. Vale. Voy a llegar al gimnasio. Lo voy a dejar por aquí. En el capítulo de hoy. Y en el siguiente ya empieza todo el gimnasio. Directamente. Así que nada. Nos vemos. En el siguiente.